Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con esta nueva temporada de vídeos cortitos Un solo vídeo, un solo código Ya está, para que no nos extendamos y tengamos que andar buscando en un mismo vídeo 50 códigos de avería o 50 errores Mejor así, y de una vez vemos lo que está sucediendo o por lo menos nos hacemos ya una idea con un código nos orienta de lo que puede estar pasando en la caldera En este caso vamos a hablar de la caldera Chafotó Eurocondens Delta Buena caldera Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? ¿De qué código? Bueno, pues del código de error E26 ¿Qué nos puede estar pasando? Bueno, pues ahí tenemos la sonda Tenemos un error Probablemente esté en cortocircuito Bueno, pues sabemos que es sustituirla y marchando ¿Vale amigos? No deja de ser un sensor de temperatura Sabéis que los hay de contacto, los hay de inmersión Bueno, pues que sepamos que tenemos ahí un cortocircuito ¿Vale? ¡Un saludo!